Luz verde, luz roja... Amigo, por favor, estoy cansado. ¿Por qué tanta gente habla del juego del calamar? Esto está yendo demasiado lejos. Lo siento, bro. Sí es cierto que esto se está yendo un poco de madres. ¿Pero te viste la serie? Pues claro que me he visto la serie, bro. Me parece una buena serie. Muy disfrutable. Pero hay que calmarse un poco con tanto fanatismo. Me meto un TikTok y 8 de cada 10 TikToks es de los juegos del calamar este. Está buenarda, pa. Este hombre no escucha. Yo ahora me voy a viajar a Corea a entrar en los juegos. Un saludito y recuerda, si vienes, serás mi Gambu. Ay, Dios mío. A ver, amigo, ¿cómo te digo yo que los juegos no son reales? Bueno, mejor te dejo con tu ilusión y vete a Corea. Eso sí, no te equivoques de Corea. Cuidado. Nos vemos en los juegos, Gambu. Adiós.